Por segundo día consecutivo, residentes de Point Loma estuvieron sin agua. Una tubería se colapsó en esa zona ayer domingo, causando estragos a los residentes del área. Un socavón de unos 20 pies de diámetro se abrió en el Boulevard Nimitz tras la ruptura de la tubería. El agua regresó hasta hoy a eso de las 2 de la tarde, cuando finalmente volvió el flujo luego de que la ciudad hiciera la debida reparación de la tubería de hierro.